Perú, el segundo país latinoamericano por número de contagios con el nuevo coronavirus, contaba este martes con 140 camas disponibles para la atención de pacientes contagiados que requieran ventilación mecánica. La cifra total de camas de las unidades de cuidados intensivos es de 525 en todo el país, pero 385 estaban ocupadas de acuerdo a las cifras de la noche de este lunes, dejando disponibles solo 140. El número de camas con ventilación mecánica se dio a conocer mientras el presidente peruano Martín Vizcarra estimó que la cifra más alta de contagios se dará en torno al 26 de abril, de acuerdo a las cifras aportadas por el Ministerio de Salud. La víspera, el mandatario aseguró que esta misma semana llegarán 75 camas adicionales de este tipo, además de otras para recibir a pacientes sin necesidad de ese apoyo. Hasta este martes, la Universidad Johns Hopkins reportaba 16.325 contagios por COVID-19 con 445 decesos. ¡Gracias! ¡Gracias!